Música Salió, salió, la foto yo salió Salió, salió, la foto yo salió Salió, salió, la foto yo salió Y todas las amigas de la vieja que era loca Es un 3-3-0, es el campeonato Es un 3-3-0, es el campeonato 3-0-0-0, 3-0-0-0, 3-0-0-0-0 Quizás se va, podemos hacerla Quizás se va, podemos hacerla Y solo corelli, corelli, corella Y solo canare, canare, canare Si no es un bajón, un bajón, un bajoneo Por arriba, por abajo, tira, 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 tira Salió, salió, la foto ya salió Salió, 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 la foto ya salió Salió, salió, la foto ya salió Y todas las amigas de la vieja que era loca Es un 3-3-0, es el campeonato Es un 3-3-0, es el campeonato 3-0-0-0, 3-0-0-0, 3-0-0-0-0 Quizás Vamos a hacerla Vamos a hacerla Vamos a hacerla